Por la Bristol de Santa Ana, California Paseando en Sáchez, Vila y Graz, siempre verán Y por Las Vegas de Dabra para apostar Calorcito en California pa' disfrutar El olor de esa motita pa' relajar Y con las cervecitas pa' empezar Transitando en su trocona El moreno verán Tranquilo, alegre el sonido a todo lo que da Y muy desconocido no lo hace de más Y pura fuerza rígida con los hijos de García Chambiando ahí pa' delante, dice el viejo Que envidiosos no falten, de esos no soy Y aunque él jale ese derecho sobra se sopló Saludando a mis hijos cariño de más En el día en que me vaya no van a llorar Los recuerdos en mi alma por siempre han de estar Tranquilón se despide, el moreno se va Con un acelerón, un madero suelta En mi trocona negra por ahí me verá ¡Gracias! 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 ¡Gracias!